La República Dominicana hoy atraviesa la peor pesadilla que se pueda imaginar. Una pandemia de salud y el magisterio está presente en la colaboración hacia toda la sociedad. Como somos parte de San Francisco y del país, hoy nosotros hacemos un ferviente llamado a los maestros a que concreticemos acciones desde nuestros hogares conjuntamente con todos los demás sectores para colaborar en que los estudiantes que van a estar dos semanas antes de Semana Santa en sus casas y la propia Semana Santa, fruto de una disposición presidencial a la cual nosotros acogemos, hacemos un llamado a formar los grupos de WhatsApp, los grupos que puedan ser incluidos dentro de la situación que vive el magisterio y educación, de que no todos estamos contenidos en la famosa República Digital y la plataforma. En tal virtud vamos a trabajar esencialmente en acciones cívico-ciudadanas. Es verdad que necesitan tareas. Es cierto que necesitamos la colaboración urgente y necesaria de todos y cada uno de los padres de familia que estando en sus hogares no solamente deben combatir el ocio realizando las tareas con sus hijos, realizando las actividades que puedan hacer, los ejercicios, actividades recreativas, de cómo tener en esta cuarentena podemos desarrollar firmemente acciones que podamos ayudar a salir lo mejor posible. Necesitamos que los profesores asumamos el compromiso de hacer lo que siempre hacemos, colaborar, solidarizarnos con los más necesitados y con nuestros alumnos en sentido general. Lo mejor de la acción cívica que podemos hacer es mantener la cuarentena, mantener en nuestros hogares es la única manera de combatir el COVID-19. Si hacemos esto, todos y cada uno de los actores de la comunidad educativa, de seguro vamos a fortalecer la nacionalidad dominicana, vamos a fortalecer la creencia en un solo pueblo y vamos a tener fe en Dios de que esta nueva pesadilla vamos a salir todos a flote siempre y cuando nos mantengamos en nuestros hogares y que solo salgan aquellos que es necesario y urgente salir. Gracias por ver el video.